...hacia el compañero y al oponente, que se estrechen los lazos de amistad entre todos los participantes. Reciban los más cordiales saludos de parte de toda la comisión organizadora de la Copa de Oro 2023. ¡Qué éxito les acompañe! ¡Qué esfuerzo de cada uno de los mil diecinillas! ¡Qué han vendido el premio a aquellos que lo merezcan por sus actitudes morales y físicas! ¡Donde sea un equipo que será la Copa del Punto! Sin embargo, todos, todos los participantes de este evento deportivo son vencedores. Así que, con esto, damos por inaugurada la Copa de Oro 2023. ¡Fuertes aplausos! ¡Fuertes aplausos! ¡Fuertes aplausos! ¡Fuertes aplausos! que se saluden, que bien que se saluden, que bien que los niños vengan a disfrutar. Y recordarles que hacemos una fotito de cada uno de los equipos, una fotito de cada uno de los equipos, para que podamos tener ahí en las redes sociales la gente pueda saber, los pueda conocer. Y también les queda para el recuerdo, esta fotito que se está tomando ya en la cancha número uno, que nuestro periodista, fotógrafo, Gaffiter, Jorge Albornoz, está realizando la cancha número uno. Y decirles que ya estamos prontamente a comenzar. Cancha número uno, con el que San Miguel Alcángel, Escuela Héctor Pinochet. Y cancha número dos, Escuela Básica de España, y que el hecho Gabriela Mastrago. ¡Eso cómo ha escuchado! ¡El público, el público, el público presente! ¡Eso, Gabriela Mastrago! ¡Eso, Gabriela Mastrago ya tiene su hinchada! ¡Ya se escucha fuertemente acá! ¡Eso, hay ruido ahí, bastante ruido de la Escuela España! ¡Yo quiero saber dónde está la gente del alcalde Torpinochet! ¡Dónde está la gente! ¡Dónde está la gente! ¡San Miguel Alcángel! ¡Dónde está! ¡Ay, ay, ay! ¡Nos quedamos dormidos! ¡Y España! ¡Dónde está la Escuela España! ¡Muy bien, muy bien, muy bien el público amplio, margen de público. ¡Ya estamos casi listos para comenzar! ¡Así que atentos, las cabras fuertes! ¡Vamos a iniciar! ¡Los jueces están listos! ¡Gancha número uno! ¡Gancha número dos! ¡Vamos! ¡Comenzó, comenzó, comenzó, comenzó el partido, señoras y señores! En esta jornada de fútbol, acá en el final de Soccer, final de Soccer. Así que yo pido a ti, Diego, que me vayas contando todo lo que sucede en la cancha, número dos. Hay que hacer que están los planilleros para poder saber quiénes son los que anotan, porque yo voy a estar acá en la cancha, número uno, contándole todos los detalles, que están tanto de los goles, acompañados por un hito, que el levantador está orientando a casa. ¡Gancha número uno! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue, 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 sigo, sigue, Sebastián! ¡Corre! ¡Corre! ¡Centro! 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 ¡A la mano! ¡Bravo! 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 ¡Vamos aquí Oscara, acáogy its slow! ¡Garvo! ¡Quién le por arria, hijo! Renato Fincheira. Renato Fincheira será el encargado de papar. ¡Por arria! ¡Y... Coy! ¡Pero! ¡Sol, sol, 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 sol! ¡En la cancha duele, uno! ¡Vamos con tual! ¡Vamos con tu Silver! ¡Vamos con tu simplemente! ¡Vanle! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Juega, mira! ¡Bien! ¡Abrete, ábrete! ¡Bien! ¡Abrazando! ¡Mira antes de los pasos! ¡Bien! 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 ¡Bien de España y se pone el marcador 1 a 0! ¡Ambas canchas! ¡Ambas canchas! ¡Bien! 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 Hoy 1 a 0 después la España y hace un punto acá... ¡Ahora estás tú! ¡Sale en la paz! ¡Tú vas! ¡Sí, sí! Tenemos entonces 1 a 0 el marcador en ambas canchas... Arcanso número uno, Fábrese, Ángel, Arcanso número uno, Fábrese, Ángel, Arcanso número uno, Fábrese, a la Escuela España, Luis. Acá de Barca, hace un ratito, el 1-0. Pero está para los dos. Este partido está para ambos equipos. Está muy peleado acá en la cancha número dos. y también aprovechar a modo personal de hacer un llamado a los padres alentar e impulsar a los niños acompañarlos siempre en cada una de estas jornadas y evitar en alguna ocasión los garabatos y alentarlos, alentarlos, eso es lo que los nutre a seguir adelante posiciones, no lo olviden posiciones Luis, acá tenemos tiro libre de infarto ojo, ojo que pueda venir el marcador uh, sí, tenemos un muy buen ángulo ahí para patear eso ahí está uh, señoras y señores, te lo dije Luis, te lo dije era un tiro libre de infarto y el marcador se pone uno a uno en la cancha número 2 uno a uno se aprieta entonces el marcador en la cancha número 2 acá también tenemos tiro libre un tiro libre también con muchas posibilidades uh, cerquita, cerquita probando, probándose al arco un partido reñido, un partido apretado se está disputando acá en la cancha ¡Dios! ¡Dios! ¡Sí, señoras y señores! para San y Miguel Tiene concursos, tiene sorteos, así que acérquese y llene su cupón. ¡Eso! Muy bien. ¡Páblos, señores y señores! El pago. Acá, en el partido Nº2. y casi lo tuvo la escuela España estuvo a un pelito de Barcares el segundo gol mientras que lo sigue buscando San Miguel déjala y vuelve el que se está viendo acá en la gancha número 2 mira atrás, se fue solo 1 a 1 Marcares subido hasta el solo Sigue 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 Tenemos el gol en la cancha número 1 El marcador 2 a 0 Casi señores y señores de la ventral Bien, hombre, súper bien Christopher, súper bien Después va a salir arriba ¡Dale! ¡Vamos Martí! ¡Vamos! ¡Eso, Christopher! ¿Qué no pasó? Bien, bien, bien. Compana a todos los participantes, a todas las personas. En la cancha de Linares Soccer, en la cancha número uno, lo gana San Miguel Arcaezco. Un poco les ve Renato, y en la cancha número 2 está la Escuela España con Gabriela Vistrali, como algo asustado en la cancha número 2, Diego. Tiro cruzado, tiro cruzado, acá rasante, hacia el portero, una muy buena llegada de Víctor Pinochet. Hoy se viene la contracarga de la Escuela España, por acá, por ahí el gol, 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 gol. El Bikini, Luis, es número 1, número 7, Abraham Machán. San Miguel se pone 2-3-0 sobre Héctor Pinochet Cueva. ¡Y arriba, Martel, izquierda! ¡Sube, Martel! ¡Sube, sube! Ahí está. ¡Sube, cambio! ¡Sube, sube! ¡Sube, sube! ¡Sube, sube! ¡Sube, sube! ¡Sube, sube! ¡Sube, sube! ¡Señores, señores, casi! ¡Sube, Martel, Martel! ¡Casi! De Gabriela Mistral. ¡Tiro de esquina! ¡Acá, San Miguel! Que lo va a hacer efectivo. ¡San Miguel, acá! Agradeceríamos a Lorenzo Altens, que está ahí. Que se puede acercar en caso de cualquier cosa. Verificar que el niño se encuentre bien. Darle la tranquilidad al equipo, como también a la familia. Quédate ahí, porfa. Luis Boil. Luis Boil Marcador, allá en la cancha, de uno a uno. Eh! Esta dos tres a cero. Va a ganar por la... 3 o 14 en el patio. Va a ganar el mollo, man. A la escuela, Hector Pinochet. ¿Cómo da la casa por allá? Por acá va ganando Gabriela Mistray, 2 a 1 versus la Escuela España. 2 a 1, Gabriela Mistray se mantiene el marcador, pero el equipo está para ambos. Y el tiro de esquina para Gabriela Mistray. ¡Tú ya! ¡Vamos! 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 En la cancha número 2 también hay un doblete. El jugador con dos goles, sale igual que la cancha número 1. ¡Vamos! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Gol! ¡Gol! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Gol! 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 para el colegio Gabriela Mistral versus la Escuela España ¿Dónde está la barra de la Escuela España? Que no se escucha, señoras y señores ¡Corre arriba! ¡Auto! ¡Auto! ¡Auto, señoras! ¡Sí, señores! ¡Dos a dos! ¡Se puede marcar la Escuela España! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Sin segundo gol! ¡Gol! 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 Cuando se prendía la hinchada de la Escuela España, vino el segundo para los blancos ¡Vamos, dale! ¡1 con 1! Marca atrás, no adelante ¡Y atrás! ¡Sin segundo gol! ¡Sin cuarto! ¡Sin segundo gol! ¡Sin fifth! ¡Penal para allá! ¡Tenemos penal! ¡Penal con una mano en el área! Aca el partido está distraído 2 a 1 2 a 1 2 a 1 2 a 1 2 a 1 3 a 1 2 a 1 2 a 1 2 a 1 2 a 1 3 a 1 3 a 1 2 a 1 Finalizado, lleva el tiempo Termina el primer tiempo Para los jugadores 2 a 2 Un partido de infarto Donde... Gol a gol, Luis Gol a gol Para acá